¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí, Pedro! ¡Hey! ¡Están prensados! ¡La prensa está prensado! ¡Gracias! 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 La contrarrevolución anda enloquecida ¿Eh? Importando violencia sicario ¿Eh? ¿Quién reeditar el tema de los paramilitares el fenómeno de los paramilitares colombianos? Pues no lo vamos a permitir y hay que prevenir mejor es prevenir que lamentar todo el mundo con los ojos abiertos la inteligencia popular hay que usar mucho hay que utilizar mucho organizar al pueblo no se trata solo de nuestros compañeros y camaradas de la fuerza armada y pido a todos los pueblos de los andes ¡Unidad! 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 Pido al pueblo zuliano ¡Unidad! 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 ¡Que viva el Táchira! ¡Viva! ¡Tierra Bolivariana! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Lobert! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡A mi me daría dolor que nos matemos mi hermano! Ven amigos colombianos, vamos juntos a luchar Nuestros plazos de amistades, por siempre perdurarán Somos hijos de la patria que... Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla. Estaba viendo los títulos ahora mismo, los títulos de la oposición. Yo no sabía que este pajarito era candidato a la Asamblea Nacional. De voluntad popular. No sabía eso. De Miami para el mundo. Tiene de Miami para el mundo diputado por Lara Rola en Carreño. Falta que empiecen a traer a todos los de Globovisión, los candidatén para la Asamblea. Traigan a Kiko. ¿A quién? A la Angola, a Carlangola y a todos ellos. Está bien, está bueno eso. Qué bueno. Lo que sí sé es que cada día la oposición está más encerradita en su... En su sinvergüenzura. Vamos a enseñarle algo por aquí. Ya vamos a entrar de lleno de programas. Roland Carreño para la Asamblea. Eso lo quiero ver yo. Eso estaría muy bueno. Ahí tiene a María Corina. Quien ahora tiene un hashtag muy bueno. Tenemos una historia y un futuro común. Maduro anuncia extensión de estado de excepción a otros cuatro municipios del Táchira. Avanza, según María Corina, militarización de Venezuela. Y se maduró para variar. Uy, ahora China y Vietnam deja cerrada la frontera y al país en peligrosa crisis humanitaria. Está bien. OEA ha debido discutir crisis de toda Venezuela hace mucho tiempo, como le solicitamos. Ya lo dijo Maduro ayer. Aquí no tiene nada que hacer la OEA. Nada. Y la otra es Enrique Capriles. Muy preocupado. Nicolás Maduro por la frontera. Sigue cayendo el precio del petróleo. Sube la escasez e inflación, pero sale de paseo a Vietnam y China. Y dice así. No nos jodan los maduristas. Que defienden la paz de Venezuela. Esto no somos ni seremos los venezolanos. Y usted, señor Enrique Capriles, fue uno de los que se reunió con Uribe. ¿O no? Usted y Leopoldo López. Y María Corina. Ya vamos a hablar de la frontera. Ya vamos a hablar de la frontera. Ayer, se convocó una marcha en apoyo a lo que ha venido haciendo el gobierno revolucionario. O en el cierre de la frontera. Dicho sea de paso, se extendió el cierre. Es más, de hecho, yo ayer estuve en esa concentración. Y la gente le estaba diciendo al presidente, cierre el Zulia, cierre el Zulia. Yo estaba ahí. Y el presidente dice, vamos por fases. Y ya vamos a explicar por qué las fases. Ya se van a empezar a explicar por qué las fases. Lo que indudablemente le ha pasado a la oposición venezolana es que de nuevo se equivocan. En defensa de la oligarquía colombiana, María Corina y compañía y todos estos señores de la oposición, de esa malograda oposición, terminan apoyando a la oligarquía colombiana. Y los numeritos son una cosa bien extraordinaria. Primero, vamos a pasarle un resumen de lo que habló el presidente Nicolás Maduro ayer, en una marcha que fue convocada 24 horas antes. Pueblo colombiano y pueblo venezolano. Pueblo colombiano que vive en el país asistieron. Porque nos han tratado de hacer ver como xenofóbicos, no, no. Nosotros estamos de acuerdo y hermanados con el pueblo de Colombia, más no con su gobierno, más no con las políticas uribistas, más no con el paramilitarismo. Nosotros tenemos nuestra política. Nosotros no somos María Corina, ni Enrique Capriles, ni Leopoldo López, que llegaron a acuerdos con Uribe, de un plan que viene desde el año 2002, cuando Uribe llega al poder en Colombia, hasta el año 2010. Y eso lo vamos a explicar en detalle, después de este resumen que hicimos, de lo que expuso el presidente Nicolás Maduro ayer, frente al Palacio de Miraflores. En una marcha gigantesca, la vimos ahí comenzando el programa, que culminó con la intervención del presidente de la República en Miraflores, en Avenida Urdaneta, final Avenida Urdaneta. Vamos a verlo, rueda. Quiero empezar estas reflexiones saludando a todo el pueblo de Venezuela. quien ha apoyado firmemente las decisiones impostergables que me vi obligado a tomar con el cierre de la frontera para defender al pueblo, del paramilitarismo, de los contrabandistas. Quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pedir un aplauso de amor y de reconocimiento a nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los hijos de Bolivariana. Esta decisión impostergable, justa, es una decisión que tiene una larga historia. Colombia, el pueblo de Colombia, lo sabe. El pueblo de Venezuela lo sabe muy bien. 65 años de guerra en Colombia. Miles y miles de víctimas, miles de muertos desaparecidos, torturados, campesinos, indígenas, obreros, estudiantes por miles desde aquel 9 de abril de 1948, cuando una bala mandada por la oligarquía acabó con la vida del más grande colombiano que se conozca, Jorge Eliezer Gaitán. ¡Que viva la memoria de Jorge Eliezer Gaitán! ¡Nadie hoy con un poco de sensatez podrá negar que el pueblo de Colombia ha sido víctima de una guerra que pareciera infinita e interminable! ¡Nadie hoy con un poco de sensación! Y desde 1948, en adelante, Venezuela ha recibido los coletazos de la guerra de Colombia. Hasta aquí han llegado miles de miles de familias huyendo de la guerra, del dolor, de la muerte, de la represión, del hambre, del desempleo, de la falta de vivienda, de la falta de educación. Venezuela ha sido víctima durante seis décadas de la guerra en Colombia. Ustedes jóvenes deben saber, deben saber que las guerrillas en Colombia no empezaron como unas guerrillas marxistas-leninistas, no. En 1948, 49, 50, 51, 52, los campesinos y los dirigentes y militantes del antiguo Partido Liberal de Gaitán tuvieron que irse al monte, tuvieron que irse a la montaña, camarada, tuvieron que irse a la montaña a esconderse de las hordas oligárquicas que asesinaban, degollaban y fusilaban por centenares a todos los que encontraran en los pueblos liberales. Las antiguas guerrillas de la Marquetalia, de Manuel Marulanda, no nacieron como guerrillas marxistas, nacieron como grupos de autodefensas. Así empezó la guerra social en Colombia. Es importante en este día de patria revisar bien la historia, porque cuando yo decidí cerrar la frontera hacia Cúcuta, ese día, aquí en este puño firme que yo tengo y que nadie lo va a doblegar, iba la historia de 60 años de dolor de la frontera de Venezuela, estaba haciendo justicia por los pueblos desposeídos de Venezuela y de Colombia. en los años en los años 50 vimos un éxodo no conocido de familias colombianas que se venían de la guerra de todos los campos, de todas las ciudades y que hizo el pueblo de Venezuela sacar su espíritu de Bolívar, sacar su amor y su solidaridad y abrirle las puertas de los barrios, de los campos, de las urbanizaciones. y que hizo la oligarquía venezolana junto a la oligarquía colombiana estimular la xenofobia en el caso de la oligarquía venezolana el odio contra el colombiano y en el caso de la oligarquía santanderista de Bogotá el odio contra Venezuela y Bolívar. Los años 60 ya fue distinto porque en los años 60 nacieron varias guerrillas en Colombia muchas inspiradas en el ejemplo de la revolución cubana y la guerra de guerrillas victoriosa dirigida por el comandante en jefe Fidel Castro Rus. Surgieron guerrillas muchas derivadas de las antiguas guerrillas liberales y la guerra en Colombia se recrudeció toda la década del 60 70 y Venezuela al igual que el pueblo colombiano siguió siendo víctima de la guerra de la oligarquía colombiana y de Colombia oídos jóvenes jóvenes esto no viene de que un bachaquero se lleve un producto no, 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 no esto viene de lejos caballero por eso la solución que yo voy a exponer aquí quiero que se entienda bien porque yo he decidido tomar medidas estructurales y radicales y no me va a parar nadie no me va a parar nada y voy para adelante caballero no me va a parar nadie ni nada voy con todo medidas estructurales y radicales para sanar de raíz en los años 60 y 70 la guerrilla tomó cuerpo fuerza y la guerra se recrueció vinieron miles de colombianos y como llegaban llegaban con una nevera llegaban con muebles llegaban con salud llegaban sin medio en el bolsillo llegaban llegados de lágrimas llorando a sus muertos a sus hijos y por miles se establecieron en Petare en los valles del Tuy en Catia en Valencia en Maracay en San Cristóbal en Barinas en Apure y llegaron los años 80 oído y en Colombia se estableció una nueva clase económica y surgió una nueva guerra en los años 80 y 90 Colombia se convirtió en el principal país productor y exportador de cocaína y droga del mundo o miento esto decir esta verdad es ser anticolombiano es ser antinarcotraficante en todo caso antioligárrico antiparaco y en los años 80 y 90 Venezuela empezó a ser entonces víctima igual que el pueblo de Colombia de la nueva burguesía paramilitar y narcotraficante que surgió en Antioquia con Pablo Escobar Gaviria como principal líder y esa oligarquía y esa oligarquía narcotraficante y paramilitar empezó a comprar todos los estamentos del poder político del poder mediático de las instituciones de las instituciones colombianas años 80 y 90 y así como el pueblo colombiano empezó a ver bombas que explotaban gente que mataban y el surgimiento y el surgimiento y el surgimiento de los llamados paramilitares que descuartizaban que creaban falsos positivos que imponían la política del terror pueblo por pueblo Venezuela también empezó a ver la llegada de todos los fenómenos del narcotráfico colombiano y no solo Venezuela Ecuador Panamá Centroamérica México los Estados Unidos esa oligarquía paramilitar narcotraficante que representa Álvaro Uribe Vélez es la peor amenaza que tiene el pueblo de Colombia y los pueblos de la América y empezaron a llegar los secuestros exprés los asesinatos por encargo por sicarios que nosotros no conocíamos comenzaron a llegar el narcotráfico y apoderarse de instituciones a los males de la guerra se sumó la agresión y los males del narcotráfico y de la oligarquía paramilitar colombiana y así por allá en los años 90 en Venezuela surgió el poderoso movimiento bolivariano revolucionario 200 y su líder nuestro eterno comandante Hugo Chávez en los años 90 llegó Chávez gracias a Dios y llegó hablando de independencia de dignidad desde el propio surgimiento de Chávez la oligarquía colombiana empezó a atacarlo yo recuerdo cuando nuestro comandante salió en libertad en el año 94 inventaron varios ataques en la frontera y en Bogotá decían que el responsable de los ataques era Hugo Chávez y el movimiento bolivariano y en los años 90 ellos tenían la tesis de la persecución en caliente y querían meter a Venezuela en su guerra interna y surgió Chávez y dijo no en Venezuela debemos gobernar los venezolanos en Venezuela se acabó no gobierna más la oligarquía de Bogotá y un día feliz histórico para nuestra patria un 6 de diciembre del año 1998 el pueblo venezolano 6 de diciembre este año cumplimos 17 años de la gran victoria nuestro pueblo eligió presidente de la república y comandante en jefe a Hugo Chávez Frías y le digo a Colombia le digo Pastrana presidente en su momento aquí está Venezuela se acabó los abusos contra Venezuela aquí viene un presidente independiente de dignidad y Venezuela tiende su mano para ayudar a Colombia a construir la paz y ahí empezó una nueva política de Venezuela hacia Colombia y también en Colombia empezó una nueva política de conspiración global manifiesta de toda la clase oligárquica de Colombia contra la estabilidad y la paz de Venezuela y empezó la guerra mediática hubo elecciones en Colombia y una guerra recrudecida fracasó fracasó el proceso de paz de Pastrana y surgieron corrientes neofascistas que ganaron las elecciones en Colombia y por primera vez Colombia tuvo un presidente que surgía de la burguesía paramilitar narcotraficante de Antioquia por primera vez en 160 años de república los antiguos apellidos de la oligarquía bogotana que habían gobernado Colombia perdieron la presidencia de la república y llegó a la presidencia uno de los delfines amamantados por Pablo Escobar Gaviria Álvaro Uribe Vélez apenas llegó Álvaro Uribe Vélez gobernó ocho años y por un lado por épocas practicó la diplomacia del engaño pero por debajo hoy tenemos las pruebas Álvaro Uribe Vélez estuvo ocho años sembrando el paramilitarismo que él fundó en Antioquia en todo el territorio venezolano aparentó desmovilizar a las antiguas AUC a las antiguas bandas paramilitares y lo que hizo fue redistribuirlas en un mapa y mandarlas a Venezuela a sembrarse dentro de Venezuela para llenar de muerte la patria de Bolívar y tratar de destruir la revolución bolivariana no ha podido ni podrá y si en los años 50 60 70 Venezuela recibió la oleada de pobres de hombres y mujeres que venían huyendo de la guerra entre lágrimas y miseria si en los años 80 y 90 recibimos miles de familias desplazadas por los paramilitares y el narcotráfico entre los años 2000 2010 2014 Venezuela ha sido víctima de una invasión planificada de paramilitares y criminales que han venido para tratar de socavar la paz de nuestra patria el plan tenaza contra la patria de bolívar ahora contra la revolución bolivariana nosotros lo hemos denunciado a todo nivel y vamos a seguir denunciándolo fíjense lo que sucedía en Cúcuta bastante paciencia he tenido hace un año le dije al presidente Santos vamos a hacer un plan para combatir el contrabando el bachaqueo para combatir el ataque a la moneda venezolana para combatir los paramilitares y un año después del lado colombiano no han hecho nada y un año después la situación de la frontera colombiana está peor hay más paramilitares hay más contrabandistas hay más crimen y que quieren ustedes que yo haga que me hagan loco quieren que sea débil ante la oligarquía colombiana yo sé muy bien lo que tengo que hacer y yo sé muy bien que cuento con el apoyo abrumador y mayoritario del pueblo digno de Venezuela y del pueblo colombiano que vive con nosotros hasta cuando colombiano va a cerrar sus ojos ante los problemas que son únicas y exclusivamente de ustedes yo no me voy a quedar callado a mi nadie me va a callar yo voy a seguir diciendo estas verdades donde vaya a los males de la guerra de la década del 50 60 y 70 que trajeron a miles de hermanos colombianos en oleada a los males del narcotráfico que convirtió a Colombia en la primera productora de droga y el paramilitarismo de los años 80 y 90 se sumó los males de la conspiración de la ultraderecha colombiana para destruir la economía para destruir la paz y para destruir la revolución bolivariana la derecha maltrecha de Venezuela cuando nos tocó batallar contra el decreto de Obama la derecha venezolana de la mut se solidarizó con Estados Unidos en contra de Venezuela cuando nos tocó denunciar los abusos del presidente de Guyana y defender la guayana esequiva el líder principal de la derecha se solidarizó con el presidente de Guyana y ahora y ahora que yo estoy batallando contra el paramilitarismo colombiano han salido todos los de la MUP a solidarizarse con Álvaro Uribe Vélez y la oligarquía paramilitar de Colombia ¿qué les parece? la canciller informó en la reunión de Cartagena al equipo de Colombia un enfrentamiento armado entre nuestro ejército bolivariano y una banda de paramilitares y como resultado de ese enfrentamiento capturamos a uno de los jefes paramilitares de esta banda de criminales que vino de Colombia atacó a Venezuela y se fue y ahora estamos buscándolos a todos por eso para limpiar de paramilitarismo de criminalidad de bachakerismo de secuestro de narcotráfico es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira en los municipios de Lobatera Ayacucho García de Evio y Panamericana Lobatera San Juan de Colón La Fría y Coloncito a partir de las 5 de la mañana se aplica un plan especial de cierre y he decidido movilizar 3.000 hombres de la fuerza armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras bien antes de continuar vamos a presentar un libro que me envía el embajador de Venezuela en la República de Perú Diego Molero Venezuela bajo la lupa de Pilar Roca con jurados y proscritos muchas gracias a Diego Molero hoy lo recibí un abrazo desde acá fíjense vamos primero a hablar del tema histórico es decir lo de Colombia como tema histórico el presidente hizo un resumen de lo que fue el tema histórico desde la muerte de Gaitán cuando muere Gaitán que por cierto en Bogotá con la muerte de Gaitán estaba Fidel en Bogotá y se da el Bogotazo que fue una rebelión de las masas en el momento en que asesinan a Gaitán por cierto que ahí el presidente dice que pasaría que hubiese pasado en Colombia si Gaitán hubiese ganado la oligarquía lo mata ahora pos Gaitán comienza una historia criminal asesina de la oligarquía colombiana sobre el pueblo colombiano eso hay que determinarlo luego vamos a hablar de lo económico de lo que ahora mismo los medios de comunicación están ocultando la oligarquía venezolana está ocultando la oposición que forma parte de esa oligarquía venezolana está ocultando que es lo que sucedió que es lo que sucede con ese cierre de fronteras pero vamos primero a lo histórico el 9 de abril de 1948 muere Gaitán lo matan era el que iba el firme ganador para esas elecciones para las elecciones de la presidencia de la república de colombia pero fue considerado peligroso y lo matan eso ocasiona una lo que lo que lo que dice ahora mismo ocasiona una rebelión lo que llamaron el bogotazo una rebelión del pueblo colombiano a la muerte de Gaitán en 1987 fue asesinado en Cundinamarca Jaime Pardo Leal quien era dirigente de la izquierda colombiana 1987 y de la unión patriótica poco se habla hay un documental por allí en donde se habla se cuenta que pasó con la unión patriótica en Colombia esta unión patriótica en Colombia primero matan a Pardo Leal y luego 1986 había obtenido una cifra récord de votos este candidato el crecimiento de su popularidad lo expone como otro peligroso igual que Gaitán y lo matan en 1990 nuevamente los intereses del poder económico en Colombia se ven amenazados por un candidato y matan a Bernardo Jaramillo Osa abanderado de la unión patriótica un joven sicario paramilitar llamado Andrés Arturo Gutiérrez Maya lo esperaba y mientras estaban él y su esposo al frente de una farmacia disparó contra el candidato la unión patriótica ha sido una de las más exitosas expresiones de unidad de la izquierda colombiana fue concebida como un eslabón para los procesos de conversaciones de paz entre el gobierno y las guerrillas las guerrillas se originan como ya lo explicó el presidente Nicolás Maduro se originan luego de la muerte de Gaitán 65 años de guerra en Colombia a la UP o unión patriótica se le impidió cumplir con su propósito miles de esos militantes fueron asesinados entre ellos dos candidatos presidenciales y 11 congresistas fue un exterminio sistemático sistemático de la derecha colombiana en 1989 cae asesinado por sicario el candidato del partido liberal Luis Carlos Galán su firmeza ante las mafias políticas aliadas al narcotráfico le costó la casi segura posibilidad de ser presidente de Colombia Galán era el favorito en las encuestas el 18 de agosto del 89 le dispararon cuando participaba en un mitin de campaña en 1990 yo no sé si ustedes recuerdan mucho de la damia tienen que recordarlo del movimiento 19 M19 y Carlos Pizarro se va a las negociaciones de paz y entrega y se va o sea funda lo que es el movimiento M19 como partido político y en un avión estando siendo teniendo como como escolta a un funcionario del DAS es acribillado lo matan también en enero de 2010 se determinó que funcionarios del DAS entre ellos su ex director eran partícipes del asesinato de Pizarro es decir otro crimen de estado en 1994 nuevamente fue usado el sicariato para acabar con un liderazgo de izquierda en Colombia Manuel Cepeda Vargas secretario general del partido comunista colombiano y líder de la unión patriótica fue avaliado por sicarios los autores materiales del hecho eran suboficiales retirados del ejército de Colombia la muerte de Cepeda ocurre en el contexto de la llamada operación golpe de gracia mediante la cual sectores del alto mando militar junto al paramilitarismo avanzaron hacia la liquidación definitiva de la estructura de la unión patriótica en ese documental del que yo les hablo muchos de los dirigentes se fueron hay unos en Suiza hay unos que se fueron lejísimos y sin embargo así como como Aletelier en el caso del Cóndor del Plan Cóndor lo fueron buscando para matarlo así actúa la derecha paramilitar porque ha sido paramilitar del gobierno del del Estado colombiano y de la que forma parte porque hay que recordar algo ahí Santos fue ministro de la defensa de Álvaro Uribe Vélez de hecho les voy a decir algo porque aquí es donde entra ya en el contexto histórico de que estamos hablando yo tengo un video primero vamos a poner el video tres con Chávez y la conspiración paramilitar y luego Uribe y los falsos positivos yo quiero recordar que con la desaparición de dos mil falsos positivos todos enterrados en fosas comunes estaba de ministro de defensa el señor Santos y hay otras otras masacres que fueron incluso por un relator de la ONU de los derechos humanos que se presentó en Colombia determinó que el señor Uribe Vélez tenía relación con esos asesinatos de allí creo que él destituye 27 militares vean ustedes el camarita amigo de Leopoldo López hay fotos del señor Leopoldo López con Álvaro Uribe Vélez por eso es que hay que hacer bien hay que hacer una especie de recorrido histórico y hay algo que el presidente Nicolás Maduro ayer nos muestra que nosotros podemos hacer una hipótesis desde el año 2002 que es elegido Álvaro Uribe Vélez comienza la invasión silenciosa de paramilitares o células durmientes dentro de Venezuela y hay un plan estructurado entre Uribe Vélez y el para esos momentos presidente de Estados Unidos George Bush hijo quien toma como aliado a un narco paramilitar como Álvaro Uribe Vélez esas son las joyitas que son amigas de la oposición venezolana vamos a ver primero a Chávez y la conspiración paramilitar ya él lo exponía cuando se descubrió aquí lo que la oposición va analizando llamó para cachitos pero el presidente en una rueda de prensa el comandante Chávez presidente en ese momento expone magistralmente vamos a ver rueda Colombia participó en el plan para asesinarme enviando para acá los paramilitares aquellos que capturamos Uribe dijo que pruebas y no sé qué más a él se lo dije un día mira Uribe aquí pasó esto y esto y esto no hizo nada y yo sí le di a Uribe elementos porque incluso le dije creo que tú no sabías nada no puedo ni imaginármelo que tú estés en esto Uribe no quiero pero no no puedo no me sale a mí no pero como tú vas a creer eso dámelo a los datos que tenga cuando me di cuenta que los datos que yo le daba más bien los utilizaba era para para tapar la cosa y dije no no le doy más ahora yo le dije un día Uribe y públicamente lo dije porque no abren un juicio allá también tú no crees que era falta abrir un juicio nada imagínense ustedes que oye que de aquí de Venezuela salga un grupo de terroristas como esos que aquí vinieron esos sí son terroristas de verdad yo hablé con varios de ellos todos los que yo hablé que eran los jefes carmé de reservistas del ejército de Colombia agente de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia los jefes el jefe del departamento administrativo de seguridad DAS Jorge Noguera era uno de los fue uno de los principales cabecillas de ese plan te lo dije Uribe no eso es imposible ese es mi amigo claro Jorge Noguera lo nombró Uribe al frente del DAS ¿dónde está ahorita? averigüen ustedes quién sabe dónde está ahorita Jorge Noguera ¿sabe alguien? no ahí están los colombianos ¿no están los colombianos ahí? ajá ¿dónde está Jorge Noguera ahorita? ¿está preso por qué? ¿tú sabes por qué? no no por eso no por eso de aquí de Venezuela no irregularidades paramilitares a Jorge Noguera lo nombró Uribe ahí por por pedido de las bandas paramilitares fue parte de las cuotas que así como aquí ADECO y Copellano se las repartían Uribe reparte cuotas y los paramilitares le exigieron a Uribe nombrar a Noguera y Noguera y Don Berna ¿dónde está Don Berna ahorita? ¿ah? fue extraditado a Estados Unidos ¿para qué lo extraditaron? para que no hablara para que no hablara lo mandaron a Estados Unidos no se atrevieron a matarlo porque si lo matan es jefe de una mafia son acuerdos mafias van mafias vienen el jefe o director del DAS en el norte de Santander valga decir Cúcuta aquí mismo al lado de Venezuela era un señor llamado Jorge Díaz cuando empezó a planificarse en Colombia la agresión paramilitar a Venezuela e incluso el asesinato del presidente Hugo Chávez Jorge Noguera nombrado por Uribe y el DAS en Colombia aquí yo tengo la disip que no depende de la presidencia depende del ministerio interior y justicia en cambio el DAS en Colombia depende de la presidencia de Colombia rinde cuenta directo la presidencia el presidente pues bueno Jorge Díaz un señor llamado Jorge Díaz que en paz descanse era el jefe o director del DAS en el norte de Santander Cúcuta Jorge Noguera lo remueve del cargo porque era uno de sus principales aliados paramilitar y por qué lo remueve del cargo tengo la fecha y todo porque lo comisionó como coordinador y jefe de las actividades clandestinas dentro del territorio venezolano y formaron un equipo del DAS con los paramilitares donde Don Berna jugó un papel importantísimo y otro narcotraficante que tenía relaciones de amistad hace años con una actriz venezolana no la voy a nombrar cuyo hermano cubano ambos víctima al menos uno de ellos de la operación Peter Pan tenía una hacienda aquí en Caracas llamada Dactari donde llegaron los paramilitares que fueron reclutados en Colombia por el DAS y fueron infiltrados por tierra en varias ¿cómo se llama eso Pancho? oleadas columna abierta creo que se llama eso en autobuses vestidos de civil claro con militares venezolanos traidores cómplices de los de Altamira vean que ya yo les expliqué lo que hubo antes de Uribe en el año 2000 se hace se autoriza o se hace una resolución que le llaman la resolución número 8 del banco lo que viene a hacer allá el banco central de Colombia banco de la república de Colombia que luego es incluso modificada en el año 2004 si no me equivoco luego que Uribe llega a la presidencia pero eso es que digo que esto es un plan de larga data en esa resolución que es esta que está aquí esta que es la modificación el 21 de septiembre de 2004 este boletín del banco de la república de Colombia se autoriza las casas de cambio de Bogotá y Cúcuta se les autoriza a poner los precios del bolívar y del dólar fue en el 2000 2000 con Pastrana se autoriza esas casas de cambio y en el 2004 se hace una resolución en donde abiertamente le permiten a esas casas de cambio hacer emitir pues el costo el precio del dólar libremente ustedes estamos hablando de 2004 Uribe ya está en el poder Uribe está desde el año 2002 hasta el año 2010 ocho años gobierna Uribe en esos ocho años el señor Uribe hace dos cosas para el departamento de estado norteamericano es decir para George Bush y para las transnacionales primero la autorización de bases militares en Colombia ocho si no me equivoco segundo el exterminio sistemático de todos los jefes de mafia de narcotráfico y el señor Uribe que era como dijo ayer el presidente Nicolás el que se amamantó de Pablo Escobar Gaviria que es el que el presidente Chávez no menciona allí el señor Uribe institucionaliza la droga es decir el narcotráfico ya dependiendo del estado colombiano él como presidente su máximo exponente y llama a pacificación a la FARC pacificación o sea se empieza a hablar de pacificación de guerra abierta contra la FARC porque la FARC no aceptaba la pacificación Pastrana fue el que hizo que por cierto Pastrana es uno de los del club de presidentes expresidentes que vienen por allí de vez en cuando y llama a las autodefensas a entregar las armas supuestamente ¿cuál era el plan desde el año 2000 para acá? ¿qué es lo que el presidente Chávez detecta? que esos paramilitares ingresan al ejército colombiano y empiezan a entrar ya el presidente Nicolás Maduro lo dijo ayer en estos 10 últimos años comienzan a entrar y comienzan a posicionarse en lo que se llaman células durmientes dentro del estado venezolano el plan está clarito todavía no hemos entrado en lo económico vean ustedes tenemos la bolsa las casas de cambio esas casas de cambio manejan los precios como le da la gana que dicho sea de paso son la referencia de Dollar Today ¿le suena? parece que les ha dolido tanto el cierre de la frontera y ayer el presidente anunció el cierre de la frontera de la zona 2 es decir municipios Lobatera Panamericano Ayacucho y García Evia a partir de las 5 de la mañana hoy se cerra la zona 2 ya estaba cerrada la zona 1 vamos por fases ayer lo dijo el presidente ¿por qué? porque el presidente Nicolás Maduro ha hablado en varias ocasiones con el presidente Santos le ha pedido cooperación le ha pedido que que ayude a combatir por ejemplo que no se venda por favor que no se venda los productos que son que tienen origen de contrabando en Colombia que tampoco se permita la venta de gasolina y en Colombia no se ha hecho nada se hacen los locos ellos tienen una política de diplomacia sobre todo Santos a mi me parece Santos lo digo con con toda responsabilidad yo yo creo que Santos es más peligroso que Uribe porque tiene una política de diplomacia de doble diplomacia porque estaba Holguín declarando algo e inmediatamente le estaba declarando otra cosa a CNN y eso ayer lo denunció el presidente Nicolás Maduro bien tenemos las casas de cambio desde el año 2000 desde el año 2004 una resolución que les permite el el libre albedrío en cuanto a los costos en cuanto al precio de dólar y precio de Bolívar de ellos ponerlo como les da la gana que incluso aquí lo tengo lo explica Tanus dice ¿cómo funciona esto? en Colombia la resolución 8 del año 2000 creó la figura de las casas de cambio que son 12 estructuras fortalecidas consolidadas en Colombia que operan con una legislación establecida en la resolución 8 pero además tiene el control de la superintendencia financiera esta misma resolución creó los profesionales de la compra y venta de las divisas llamados cambistas que se constituyen como empresas a partir de hacer un oficio y una declaración en la cámara de comercio se inscriben y ya son de inmediato cambistas ¿cómo hacen la conversión? la resolución 8 les dio facultades para quienes intervengan en el proceso de la compra y venta del Bolívar sean los que fijan el valor entonces hay 5 grupos económicos mafiosos vinculados al paramilitarismo en Cucutá que determinan todos los días antes de las 4 de la tarde cuánto va a costar al día siguiente ¿cómo lo hacen? sencillo ponemos un ejemplo de 10 mil pesos con 10 mil pesos en Colombia se pueden comprar hoy 2 kilos de arroz y con 10 mil pesos en Venezuela cambiado con el Bolívar empobrecido se puede comprar aquí hasta 60 kilos ¿dónde está el desfase económico? aquí ellos no están tratando de hacer desfase económico pero allá están empobreciendo a la población eso es un problema colombiano del Estado colombiano atender las necesidades del pueblo colombiano es un problema de ellos no es un problema nuestro se nos ha tildado de xenófobos se nos ha tildado de todos no, 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 no la economía colombiana en la frontera y ya lo vamos a ver tiene una repercusión altísima porque son los grandes empresarios que están del lado colombiano son parásitos de la economía venezolana pero no para beneficiar a su pueblo sino para enriquecerse y empobrecer más a su pueblo eso hay que tenerlo bien claro pero seguimos con Uribe yo ahorita voy para el tema económico seguimos con Uribe Uribe debería estar preso pero preso cadena perpetua el tipo cometió crímenes de lesa humanidad y sigue tranquilito en Colombia y protegido por el gobierno de Estados Unidos vamos a ver este video que eran los falsos positivos y esto es una parte de lo que ha hecho Uribe y en el momento en que sucede lo de los falsos positivos en Colombia el ministro de defensa de Uribe es el actual presidente Santos vamos a verlo rueda ¡Cuidado! 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 ¡De justicia, libertad! ¡Sosamente impugnidad! ¡De justicia, libertad! ¡Sosamente impugnidad! ¡Incímate crimen prestado! ¡No más! Pero el ejército está aprovechando para matar gente inocente y cobrar la recompensa entonces eso le pedimos al presidente que quite eso que quite esa cuestión de estarle pagando al ejército por la muerte de cada ciudadano el fiscal general de la nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate no fueron a recoger café iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición sino un mes más tarde mientras que para el fiscal Mario Iguarán aún no se puede determinar que los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combate el presidente Uribe fue más allá y aseguró que así ocurrió así ocurrió hay pues una versión enfrentada entre fiscal y presidente a propósito del tema hay nuevo comunicado de la casa de Nariño comunicado el presidente de la república verificó personalmente en la mañana de hoy con el señor fiscal general de la nación Mario Iguarán la noticia de medios de comunicación que el presidente leyó en el día de ayer el fiscal le reiteró lo siguiente primero la fiscalía tiene establecido que los jóvenes fueron reclutados con fines delictuales segundo que los jóvenes no salieron con el propósito de trabajar o recoger café tercero la fiscalía no ha identificado aún a la organización criminal que los reclutó cuarto fueron dados de baja por el ejército tal y como el ejército lo ha dicho quinto la fiscalía aún no ha establecido la afirmación del ejército de que fueron dados de baja en combate sexto el levantamiento de los cadáveres lo hizo la fiscalía según los protocolos vigentes séptimo el presidente reitera que es solo la fiscalía general de la nación la que debe adelantar esta investigación el presidente de la república reitera que su único propósito es promover la verdad el presidente habla y dice esos muchachos no fueron a coger café ni a bajar plátanos como que así fue la fueron fue a delinquir que tal vez esos muchachos ya llevaban sus meses por allá uno se dice si él estaría equivocado que pensaría que los muchachos o los tres muchachos ya habían estado por allá quien sabe pero de verdad que eso lo debe ver el bien claro que que no no vivían no estaban por allá los muchachos se los llevaron de un día para otro entonces él se enteró de eso creo que él se enteró que eran hijos de familia y que eran sus falsos positivos que lo estaban que se los estaban llevando los estaban negociando con estos con esos jóvenes que venían a reclutarlos para ellos tener rangos más altos fue triste para nosotros porque no eran muchachos de la calle ni con antecedentes de ninguna índole nada de eso fue terrible y más escucharlo de la boca del presidente saber que los hijos de nosotros no fueron a coger café sino a delinquir alrededor de Ocaña eso es terrible porque es que ni siquiera les dieron horas para que ellos se bajaran a tomarse en una gaseosa no lo hicieron porque los llevaron simplemente con el propósito para matarlos entonces en qué momento ellos se iban a delinquir es que no lo hubo las familias y la fiscalía tenían razón días después se comprobaría que estos jóvenes como Fai Leonardo fueron ejecutados por el ejército tres y cuatro días después de haber sido reportados como desaparecidos y no que fueron muertos en un supuesto combate presentados como delincuentes dados de baja como el gobierno aseguró en su momento que en algunas instancias del ejército ha habido negligencia falta de cuidado con los procedimientos que tienen que observarse y eso ha permitido que algunas personas puedan estar en cursos en crímenes crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército estas destituciones de militares sin precedentes en la historia colombiana por lo que el presidente llamó como la confabulación entre miembros de la fuerza pública con delincuentes para cometer homicidios que no son más que crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado colombiano provocaron la renuncia del general Mario Montoya que meses atrás había sido reconocido por la operación jaque gracias señor presidente por la confianza que usted depositó en mí al designarme como comandante del ejército nacional este ha sido el más alto honor de mi vida debido al escándalo de los falsos positivos el 18 de junio de 2009 llegó al país el relator especial para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas Philip Alston fue claro y contundente en su análisis y sus palabras deben ser hoy tenidas en cuenta veamos la expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de lucro el fenómeno es muy conocido un reclutador engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota allá al poco tiempo de llegar miembros del ejército matan al individuo luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate a menudo se hace una fotografía en la que sale la víctima vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla o bandas criminales hay un problema adicional que tiene que ver con el hostigamiento sistemático de los militares hacia los supervivientes una mujer de Soacha relató como en el 2008 uno de sus hijos ha desaparecido y luego había sido dado de baja en combate dos días después otro de sus hijos empezó a llevar adelante el caso con Ahínco y recibió una serie de amenazas de muerte murió de un disparo hace unos meses desde entonces la madre también ha recibido amenazas de muerte aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg he entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia Arauca Bahía del Cauca Casenara Cesar Córdoba Huila Meta Norte de Santander Putumayo Santander Sucre y Bichada la explicación que prefieren muchos en el gobierno a saber que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas manzanas podridas es igualmente insostenible como argumento las cantidades mismas de los casos su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército ahora el desafío consiste en que el ejército reconozca la extensión del problema y que tome todas las medidas necesarias una vez que se hayan dado cuenta de su extensión para castigar a los responsables para el momento de emisión de este programa jueces de la república dejaron en libertad 38 militares por vencimiento de términos involucrados en el caso de falsos positivos algo pasa con los procesos que involucran a militares la estrategia de dilación de la defensa de los abogados de los uniformados se ha convertido en la herramienta para evadir a la justicia y ser cómplice de la impunidad hoy hay advertencias muy serias de que esto puede suceder en casos tan aberrantes como la masacre de niños de la comunidad de paz de San José de Apartado este señor este señor Uribe es el que se presentó en la frontera y empezó a decir que nosotros estábamos violando los derechos humanos de los colombianos acá de nuestros hermanos colombianos el señor Uribe Vélez que está en curso no solamente en delitos de lesa humanidad sino que están propiciando la misma justicia colombiana está propiciando que todos estos señores que están involucrados en delitos de lesa humanidad que es exterminio de campesinos gente a los que llevaban para cobrar las recompensas y también como un factor psicológico de terror en contra del pueblo colombiano para que no se revele se empezaron a hacer los falsos positivos cobraban recompensas porque el gobierno colombiano ofrecía recompensas por los guerrilleros los exterminaron los enterraron en fosas comunes lo de la macarena son dos mil estamos hablando de la macarena nada más no estamos hablando de todo lo que se hizo lo que ese relator de la ONU dice que la extensión geográfica de las operaciones de exterminio de falsos positivos en Colombia es tan grande que es imposible que el ejército no lo supiera es más de hecho les voy a decir algo no es solamente imposible que el ejército colombiano no lo supiera sino que también el señor Uribe Vélez que tiene un alto récord de paramilitarismo y narcotráfico y terrorismo no estuviera enterado ese es el señorito que se abrazó de Leopoldo López y siguiendo su plan del año 2002 al 2010 que fue cuando Chávez le dijo que no es que le faltó tiempo es que no tuvo cojones ese señor que se abrazó a Leopoldo López en plena frontera y que ayudó a que todos los partidos de oposición pusieran a la gente de voluntad popular que son gente entrenada para eso para crear el terror en la frontera y que fueran candidatos a esas alcaldías a las alcaldías en Táchira Mérida Zulia gente de voluntad popular esto es un plan largo de terror y un plan que nosotros estamos enfrentando en este momento ayer entre las medidas tomadas en resguardo del pueblo implementadas por el presidente Nicolás Maduro está cierre de frontera con Colombia en Táchira en los municipios Lobatera Panamericano Ayacucho y García Evia ya lo había dicho a partir de hoy a las 5 de la zona 2 movilización de 3 mil efectivos militares con el objetivo de buscar a los paramilitares que operan en estas regiones incluso Maduro ayer propone porque el señor este Santos llamó a una reunión de emergencia de UNASUR y el presidente Nicolás dijo vamos a una vamos a una a establecer una comisión paritaria que venga y haga una comisión de la verdad para que venga y vea la situación hizo un llamado también el presidente Nicolás Maduro a la VH a la CLP al Gran Polo Patriótico a los jóvenes en el barrio y a todas las organizaciones sociales a trabajar en la conformación de un poderoso movimiento de colombianos y colombianas en Venezuela para trabajar en los nuevos objetivos de paz y el presidente anunció que saldría hoy de gira a Vietnam y China y vamos a una etapa un proceso de fase proceso de fase que parece que como dicen dicen que el presidente Nicolás Maduro se fue huyendo no 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 vamos a unos convenios vamos a un se van a anunciar planes no solamente lo del cierre de frontera que va hacia la zona 2 sino el control sobre eso que ahora Dollar Today está sacando todo está en la bolsa de de Cúcuta está estableciendo estableció por el lado del Zulia en Maicao o algo así estableció por el Zulia ahora las nuevas las casas de cambio y están muy pero muy asustaditos ahorita con las medidas que está tomando el Estado ahora hay que quedar claros en esto primero el pueblo colombiano ha sido víctima igual que el pueblo venezolano igual que la revolución bolivariana ha sido víctima de este plan que viene desde el año 2002 y les voy a explicar algo más en el año 2002 no se da el golpe de Estado no se les no se les concreta y utilizan este cigüí a este vagabundo de Uribe para militar narcotraficante lo utilizan ocho años para seguir atacando a Venezuela llegó a decir en una oportunidad que le faltó tiempo para hacer una intervención militar acá como la que hizo en Ecuador ampliamente difundía en donde murió Reyes bien que pasa con Colombia Colombia es actualmente una de las naciones del mundo con mayor número de desplazados todos por producto de la violencia el mal manejo económico muchos aquí de la oposición decían que Colombia era uno de los milagros igual que Chile con Piñera uno de los milagros y en Colombia se estaba se está haciendo ahora mismo lo mismo que se hizo en Centroamérica con todos los pueblos centroamericanos política del departamento de estado norteamericano política de represión y terror política de desplazados política de terrorismo en contra de esos pueblos en contra de todos los pueblos en contra de nuestro pueblo nosotros no estamos en contra del pueblo colombiano no nosotros estamos en contra del paramilitarismo estamos en contra de ese terrorismo que han venido generando desde allá y que el señor Santos como presidente de Colombia no enfrenta no enfrenta le voy a leer algo Franco Bielma ahora entro en lo económico Franco Bielma hace un artículo que arroja cifras que son espeluznantes compadre dice aquí la gasolina en cifras días siguientes del cierre fronterizo el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza publicó como parte del más alto nivel de gobierno una cifra que asombró a gran parte del país en un solo día se vendieron un millón de litros menos de gasolina en el estado Táchira un millón las cifras son astronómicas en promedio la división de mercado interno de PDVSA estaría ahorrando porque está ahorrando un millón de litros de gasolina al día en su despacho al estado Táchira al día sin contar que el bachaqueo de combustible asociado al eje fronterizo táchirense tiene un alcance que se hace sentir en estaciones de servicio de los estados Mérida Barina y Zulia en el sur del lago de Maracaibo lo cual indica que las cifras en ahorro de combustible podrían ser mucho mayores básicamente la gasolina que PDVSA está ahorrando en estos momentos sólo en el estado Táchira significa al menos 30 millones de litros de gasolina ahorrado al mes el precio promedio internacional de la gasolina en estos momentos puede llegar a los 1.57 dólares por litro si esa gasolina se colocaran en la exportación los ingresos que podría obtener la república podrían alcanzar los 47 millones 100 mil dólares una cifra que al año significa 565 millones de dólares me paro ahí vean esta pues eso es que yo digo que estos apátridas como el caso de Miguel Enrico Otero que es una apátrida es un tipo una bestia no les importa si el país se cae económicamente con tal de tumbar a la revolución bolivariana el señor para justificar para justificar a Santos dice el presidente Santos enviará 30% más de gasolina a la frontera me paro ahí y dice aquí en el cierre escuchen bien lean esto por favor están leyendo ¿verdad? presidente Santos enviará 30% más de gasolina a la frontera ¿entendido? vamos para acá tal es la magnitud del contrabando de gasolina a Colombia que básicamente el 90% de la gasolina que circula en Cúcuta y el norte de Santander proviene de Venezuela según el diario la opinión de Cúcuta citado por el blog la tabla de 11 millones de galones requeridos al mes el estado colombiano solo asigna un millón de 11 millones un millón 10% es decir y esto se lo vamos a decir a Miguel Enrique Otero que de un millón de galones de galones de gasolina que entrega Colombia a la frontera el incremento del 30% son 300 mil galones nada más el incremento del 30% 300 mil galones mientras 10 millones provenían de Venezuela dice el cierre fronterizo para que ustedes vean el de sangre y el gobierno colombiano sin hacer nada no le preocupa eso obvio porque todo el sector oriental de Colombia vive en Venezuela no estoy hablando del pueblo estoy hablando de los empresarios la economía colombiana empresarial del oriente del país del oriente de Colombia vive de Venezuela por eso es que Caracol NTN24 RCN y compañía están con una pero lo que se dice una campaña mediática terrible xenofóbica dice aquí el cierre fronterizo del puente internacional Simón Bolívar y de las trochas en Táchira ha significado un daño profundo al orden para económico en Colombia el diputado presidente de la asamblea nacional Diosdado Cabello ha señalado que la ciudad de Cúcuta ha dejado de aportar 300 millones de dólares diarios y 9 mil millones de dólares mensuales a los bolsillos de las grandes mafias que controlan la paraeconomía en Colombia y que tiene sus tentáculos en Venezuela este producto del contrabando de alimentos y un millón de litros de combustible del contrabando también señala Cabello que otros negocios oscuros han sido golpeados y estos prosperaban ante la mirada cómplice de las autoridades de la región la reacción colombiana por el cierre ha sido consistente intentan de alguna manera disuadir a Venezuela para evitar el cierre por el Zulia y es que probablemente la cuestión de la gasolina es mucho más grave en ese estado en febrero de este año cuando el precio del dólar paralelo principal acelerante del contrabando no se encontraba en los supra exponenciales niveles actuales Panorama divulgó unas importantes cifras de la mano de estimaciones de Pavel Rondón Pavel Rondón ex embajador de Venezuela en Colombia el 60% del combustible que sale de contrabando sale del Zulia es decir si nosotros tenemos un ahorro de un millón de litros nada más en el Táchira debe estar en el orden de los dos millones de litros diarios que están saliendo por el Zulia vamos por fases cuando nosotros empezamos a ver estos numeritos hay una parte aquí de José Roberto Duque que me 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 agrada muchísimo dice en ninguno de esos países las políticas de subsidio alimentario de otros bienes para el pueblo humilde ha alcanzado la importancia y la enormidad que en Venezuela por lo tanto comprar barato aquí y revender caro allá se ha convertido en el negocio más rentable del siglo por primera vez desde que se cerró la frontera por primera vez no hay colas ni en las gasolineras ni en los mercales ni en los mercados es más de hecho Eduardo Eduardo a mí el favor ahí pásame el artículo de que lo dejé allá el artículo de de Franco Bielma de la semana pasada que lo lo tuiteamos por cierto dice a nosotros los venezolanos la historia nos trajo un momento en que desafiamos el poder hegemónico mundial mientras que los gobiernos de nuestros vecinos han decidido mantenerse fieles y amoldados a ese poder hegemónico es decir nosotros somos el mal ejemplo Venezuela es el mal ejemplo Ecuador es el mal ejemplo Argentina es el mal ejemplo Bolivia es el mal ejemplo pero Venezuela sobre todo porque Venezuela tiene las grandes reservas de petróleo las más grandes reservas de petróleo del mundo pásame yo quiero no lo pensaba leer pero quiero mostrarle lo que pasó nada más en una semana en San Cristóbal de este artículo de Franco Bielma dice algunos efectos inmediatos del cierre fronterizo entre otras cosas dice los hallazgos en el terreno son hasta ahora incuantificables en operativos casa por casa en trochas y en almacenes se han hallado incontables toneladas de productos venezolanos estoy hablando de la semana pasada y que se disponían a ser pasados de contrabando entiéndase medicina alimentos repuestos de vehículos gasolina diésel etcétera también se han desmantelado redes de prostitución infantil se han sellado se han hallado personas indocumentadas personas solicitadas por la justicia venezolana presuntos integrantes de bandas paramilitares armas drogas caletas y refugio para actividades como el secuestro muchos de los hallazgos están siendo divulgados por el ejecutivo venezolano y la rapidez de ellos satura el espectro informativo del Cipsi con una floja y tergiversada cobertura de la prensa privada dice se están realizando operativos en zonas como la llamada la invasión que eso lo habló el presidente Nicolás Maduro ayer un asentamiento de ranchos del lado venezolano y a solo 300 metros del margen fronterizo donde han residido en ilegalidad miles de colombianos hasta este momento se han deportado alrededor de 735 personas eso hablamos la semana pasada ahí se encontraron grupos paramilitares se encontró una concha paramilitar dice durante el fin de semana las colas en puntos de venta de alimentos abasto almacenes y mercados que abrieron sus puertas menguaron o desaparecieron en muchos casos en zonas como San Cristóbal Tariva Rubio y San Antonio muchos puntos de venta que permanecían cerrados fueron obligados a abrir sus puertas por orden del gobernador de Táchira Bielma Mora las ciudades de San Antonio y San Cristóbal no están declaradas dentro del estado de excepción por tanto es necesario recuperar la normalidad en el comercio muchos de los comerciantes se negaban a abrir entendiendo que han realizado su actividad fundamental en beneficio al público colombiano que cruza diariamente la frontera que pasaba con estos señores comerciantes bueno que les venían y vendían carísimo para allá porque vendiéndolo caro todavía allá lo iban a revender mucho más caro es decir ese pueblo colombiano estaba llevando todas las de perder y sale Uribe corriendo para la frontera decir que eso es una agresión a Colombia o sale Santos corriendo a decir que eso es un problema venezolano no camarada es un problema de usted como presidente de Colombia por aquí creo que había una noticia no estoy seguro en donde se hablaba de colas aquí está alertan sobre grave crisis económica en ambos lados de la frontera no señor Miguel Enrique Otero estas son colas en gasolinería con la gasolina muchísimo más cara en Cúcuta y de paso ¿sabían ustedes que en esa parte de Cúcuta no hay gasolineras? todos venían para acá a comprar la gasolina aquí dice aquí bien mamora durante la tarde del pasado lunes se dieron a conocer en redes sociales denuncias de amenaza de elementos paramilitares a comerciantes en la zona de San Antonio y San Cristóbal de ser cierta esta amenaza podría explicarse la permanencia de Santa María cerrada en los ejes comerciales dice las colas por gasolina virtualmente han desaparecido en muchas estaciones de servicio en toda el Táchira en Táchira cesaron las colas de habitantes del estado colombianos naturalizados y pequeños pimpineros que son mercaderes de combustible en San Cristóbal Rubio Tariba y San Antonio durante los días jueves y viernes los servicios de transporte desde el Táchira hasta Puro y Maracaibo colapsaron por personas colombianas que se encontraban en Venezuela antes del cierre aquí viene una cosa bien interesante porque esto fue tomado del Poder Popular inteligencia social ante la incertidumbre sobre la apertura del paso acudieron a los pasos disponibles rumbo a la Arauca y Maicao respectivamente muchos de ellos vendieron abandonaron y hasta destruyeron mercancía que pretendían pasar a Colombia esto ante la dificultad de trasladarla a Maicao a Arauca pasando por Alcabalas venezolanas muchos colombianos que entraron a Venezuela antes del cierre lo hicieron sin sellar su pasaporte medida que es obligatoria y muchos de ellos cruzaron la frontera sin portar el pasaporte ante la dificultad de trasladarse sin esos documentos hasta Maicao y el Arauca esperaron hasta el sábado en Venezuela dice el sábado se habilitó un corredor humanitario personas de ambos países cruzaron a pie de un lado al otro en la aduana de San Antonio y sus alrededores se improvisó un pequeño mercado informal a cielo abierto que duró solo un par de horas muchos colombianos decidieron vender los productos que querían llevar a Colombia algunos en actitud violenta abrían pacas de harina o arrojaban cajas de pastillas y medicinas al suelo pronunciando improperios por la medida el sábado cruzaron a pie desde Cúcuta centenares de venezolanos que realizaban actividades lícitas e ilícitas en el vecino país hay casos de personas que cruzaron en vehículos muchos contrabandeando gasolina o productos y los han dejado del otro lado muchos de ellos vean esta parte pernoctaron en las calles de Cúcuta dada la absurda relación de cambio que rige la zona un almuerzo en Cúcuta cuesta el cambio más o menos 3000 bolívares allá lo que hace muy costoso permanecer con moneda venezolana del otro lado hubo quienes vendieron el combustible en Colombia y ahora han tenido que pagarlo en pesos a muy alto precio se han reportado vehículos con placas colombianas desde los cuales sus conductores comenzaron a arrojar productos venezolanos en las calles ¿de quién es el problema real? nuestro sí nosotros tenemos una guerra económica pero ¿quiénes son los que propiciaron esa guerra económica? ¿quiénes son los que tenían en jaque a la frontera? por lo menos esa parte de la frontera nos falta para el Zulia el presidente Nicolás Maduro es el que va a tomar la medida él es el señalado a tomar la medida él llamó ayer a la calma a que ha de hacerse las cosas por fases y dependiendo de la diplomacia yo pienso que hay que cerrar la frontera total es mi responsabilidad yo lo digo bajo mi responsabilidad pero es que ayer cuando el presidente Nicolás dijo en el discurso que eso no es un tema de bachaquerismo de un bachaquero que agarró y sacó unas cuantas pacas de harina no, no, no esto es un problema que tiene 65 años esto no es de ahora más de una vez se habló de una balanza comercial alrededor de 10 mil millones de dólares de intercambio teniendo los mismos problemas no los mismos pero si problemas en la frontera siempre repetimos el estado oriental de Colombia viviendo o sea los empresarios de Colombia de ese estado oriental viviendo a costa de Venezuela pero había en cierta medida había un equilibrio digamos un equilibrio no real pero si había ese equilibrio pero es que ahora está tan desfasado tan desfasado el desequilibrio en la frontera que la medida tomada por el presidente Nicolás Maduro de cerrar y ahora zona 1 zona 2 fue aplaudida por todo el pueblo venezolano y el pueblo colombiano que está aquí por aquí dice José Roberto Duque dice algo que él tiene toda la razón absolutamente toda la razón él dice hay gente mucha pero mucha gente que todavía confunde bienestar y prosperidad con abundancia de mercancías para el consumo y esto lo aprovechan tanto los políticos tradicionales como los expertos que miden la felicidad por la cantidad de marcas disponibles para la compra venta yo estoy totalmente de acuerdo te llega el señorito Lorenzo Mendoza y te dice que la harina que él vende está enriquecida con arroz con vitamina E de tal y le exige al gobierno venezolano que le permita subir el precio y nosotros ya sabemos cómo actúa un Lorenzo Mendoza y cómo actúa un empresario de alto nivel aquí lo vimos cuando el arroz saborizado porque es que el mecanismo de guerra económica no es uno son varios desde el robo flagrante que constituyó aquello del arroz saborizado por no vender arroz blanco a nuestro pueblo hasta el ser cómplice de los empresarios colombianos ser cómplices del paramilitarismo colombiano ser cómplices de un narcotraficante como Uribe y ser cómplices de un plan bien estructurado que lleva más de 10 años tratando de derrocar a la revolución bolivariana hay expertos que dicen sí que la el cierre de la frontera tiene que ir también acompañado de medidas o de cambios estructurales en cuanto a la cadena de distribución que no puede seguir siendo privada la participación del poder popular en la en digamos en la distribución de alimentos que me parece bien acertada y creo es una de las cosas que anunció el presidente Nicolás Maduro y sobre todo del estado de conciencia que tiene que tener el pueblo venezolano y el pueblo colombiano que nos acompaña aquí desde hace bastante tiempo el estado de conciencia de que esto no puede seguir ocurriendo la derecha en este país es tan cochina y tan asquerosa sobre todo la de los medios de comunicación que llegaron incluyendo los señores de Fede Cámara y Conce Comercio llegaron a considerar el bachaqueo como un mecanismo de comercio que merecía ser hasta agremiado solo dijo un vicepresidente de Fede Cámara es decir que ese vicepresidente de Fede Cámara y lo que son los sectores apatrias de este país lamentablemente se dicen venezolanos y no lo son responden ante la agresión de la guerra económica que está estructurada desde el departamento de estado norteamericano responden diciendo que nosotros teníamos que permitir que los bachaqueeros se convirtieran en agremiados un nuevo sector comercial que le están diciendo al pueblo ah bueno que eso es legal bachaquear es legal no es criminal métanse en internet para que vean cómo se vende harina y cómo se vende aceite y cómo se vende de todo por ahí nosotros nosotros tenemos que hacer labor de inteligencia social labor de formación de conciencia en el pueblo y cuando decimos inteligencia social es meternos en internet y averiguar cuántos bachaqueeros hay metidos ahí porque está convirtiéndose también un negocio amplio el internet yo recuerdo que en una oportunidad hace bastante tiempo a alguien se le ocurrió cuando se permitía la venta de armamento no por el DAEC sino había en sus casas de de armería que vendían pistolas y yo recuerdo que vendían pistolas por internet cuando estaba comenzando a hacer internet un monstruo en este momento la única forma de eliminar eso es primero convertir como acto punible delito cualquier tipo de venta que esté por encima de los precios sea por internet sea en la una esquinita sea en el en en un bonero sea donde sea convertir eso en un delito eso es un delito y les explico por qué por qué simple porque carajo como por ejemplo un producto puede costar siete bolívares y venderse a quinientos en una esquina nada más que por la necesidad que tiene la gente de comprarlo por eso es que hablo de la formación y conciencia del pueblo la participación activa del poder popular en el reparto de alimentos la participación activa del estado de la unión cívico militar policial para tomar control sobre sectores estratégicos energía alimentación salud repetimos nuestro problema no es el pueblo de colombia pero las los problemas económicos que tiene la frontera de la frontera para allá tiene que resolver el gobierno colombiano ese gobierno su historia o digamos el estado colombiano el pueblo colombiano su historia está llena de asesinatos está llena de vejámenes está llena de diásporas está llena de desplazados está llena de agresión permanente en contra de ese pueblo la oligarquía colombiana ha funcionado así y me permito repetir lo digo con toda responsabilidad el señor santo es más peligroso que Uribe él fue ministro de la defensa cuando lo de la Macarena y se ha mantenido callado y de paso con un lenguaje diplomático ambiguo responsabilizando al gobierno revolucionario de que somos los culpables de lo que está pasando no señor atienda a su pueblo atienda a su pueblo y no permita más que ni casas de cambio ni empresarios colombianos se sigan enriqueciendo a costa de la pobreza de su pueblo atienda a su pueblo camarada no siga haciéndole el juego al departamento de estado norteamericano y menos le siga haciendo el juego a un narcotraficante que lamentablemente fue presidente de ese pueblo dejado y victimizado por el señor Álvaro Uribe Vélez ocho años presidente terrorista gobernó aterrorizando ese pueblo tal cual como lo ha hecho la oligarquía lo que pasa es que hubo un cambio de la oligarquía rancia santanderista a la oligarquía del narcotráfico averigüen del senado colombiano cuantos políticos están involucrados en narcotráfico ustedes creen que fue nada más que Pablo Escobar Gaviria no métanse cuantos han infectado con el narcotráfico cuantos han infectado con el paramilitarismo en Colombia y nos quieren mandar pues no es que nos quieren mandar que nos los mandaron y nos los mandaron por aprobación de una derecha apátrida como la que tenemos que en este momento lo que hace es lanzar Twitter no se le ocurre salir a hablar paja lo que hace es lanzar Twitter vagabundo como Enrique Capriles una persona deleznable como la señora María Corina Machado un señorito como Leopoldo López bien preso está que estuvo en connivencia con los sectores de uribistas colombianos para tratar de derrocar el gobierno revolucionario eso no puede seguir pasando conciencia unión cívico militar policial conciencia del pueblo en las calles UVG CLP consejos comunales organizaciones políticas colectivos todos en función de defensa de nuestra patria no nos queda otra el problema es de ellos es del es del gobierno colombiano si ellos no resuelven su problema nosotros no tenemos por qué resólverselo a ellos al gobierno y a los empresarios colombianos el pueblo no nosotros no somos xenofóbicos pero bastante nos han jodido ya ese gobierno esos gobiernos y la oligarquía colombiana no solamente a nosotros al pueblo colombiano también nos vemos el próximo sábado chao se llama el sistema excluyente